Aislinn Derbez se entrega al amor una vez más. Yo soy Claudia Vergara y este es el breakdown de Latinx Now. Amigos y amigas, al parecer la actriz mexicana y ex de Mauricio Ockman, Aislinn Derbez está lista para darle una segunda oportunidad al amor. ¡Yes, girl! La famosa actriz fue captada en el aeropuerto de Los Ángeles con su hija Kailani, quien es fruto de su relación con Mauricio, y también con Jesh The Rocks, con quien se rumora que la actriz mantiene una relación amorosa. Yo les cuento todos, tranquilos, ustedes ya saben el ojo detective de Latinx Now. En julio salió a la luz la existencia del señor Jesh The Rocks, un fotógrafo, diseñador, escritor y mentor que publica sus fotos en Instagram, acompañadas por descripciones súper profundas. Primero apareció con una mención en el Instagram de Aislinn, ya que participó en el podcast de la actriz, llamado La Magia del Caos, y a fin de mes él usó una foto de Aislinn para anunciar el lanzamiento de su meditación, que se llama Kind Red, y dijo que Aislinn era una querida amiga. Bueno, también los vimos juntos acá el 8 de agosto, y en esta ocasión Aislinn fue la protagonista del post The Jesh del 7 de septiembre, en el que él habla del destino y de ser uno mismo y crecer, y el 20 del mismo mes ella publicó esta foto, acompañada por un mensaje que decía lo siguiente, ¡Ah! ¡Qué mundito tan loco! ¡Nos está tocando vivir! Toca abrir el corazón más que nunca, abrirlo confiando, aceptando y soltando. Pero no se preocupen que ya revisé y Jesh no le dio like, o de pronto es porque fue en español y de pronto no entendió. Seguimos con el rompecabezas y las pistas. El 25 de octubre, o sea, un poquito más que un mes más tarde, Jesh publicó dos fotos muy lindas de Aislinn, las cuales fueron acompañadas por una historia de la primera vez que se enamoró, el proceso de enamorarse, porque algunas veces no funciona, y termina diciendo lo siguiente. Escuchen bien. En algún momento encuentras un punto medio invisible y algún otro espíritu valiente te encuentra ahí y el mundo cambia, pero ahora hay alguien tocando ese lugar que estaba vacío. ¡Wow! O sea, así o más deep. Y ella sí le dio like. Al día siguiente el fotógrafo cumplió 40 y la actriz comentó, llamándolo Beautiful King, y él le dijo agradecido por tu amistad. Sí, amistad. O sea, ¿todo esto de amistad? Mmm... Ahora ya llegamos casi al día de hoy. Esta semana él publicó esta foto en donde se le ve muy simpático y obviamente a Aislinn le escribió que era un humano muy especial y lindo y el 13 de diciembre intercambiaron más comentarios en una publicación de Instagram, pero esta también tiene el like de Alex Rosaldo, o sea, la mamá de Aislinn. Y por último les cuento que esta semana Vadir Derbez pareció confirmar que Aislinn tiene novio. Escuchen. Ya suéltan a mi hermana, por favor. Déjenla ser. No, la verdad es que he estado, pues ahora sí que estamos en pandemia, cuando los he visto ha sido muy poco, pero este, pero sí, sí que tiene. No he estado muy enterado de eso más que por ustedes, pero, pero no. Entonces prefiero no decir más. Amigos, ahí tienen todo, todito, todo, todos los detalles que encontramos y definitivamente no pueden decir que no hicimos nuestro research, porque déjenme decirles que me recorrí cada rinconcito de Instagram para traerles el latest update y toda la información. Yo soy Claudia Vergara y este es el Breakdown de Latinx Now. Chao for now. Ya saben que acá en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente todos los artistas Latinxers y los que no también. That's right. Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance every once in a while. Si quieren estar súper enterados de todos ellos y más, ya saben, suscríbanse. That's it. Subscribe. Go now, por favor. Bye. Bye.